El trabajo del periodista no solo es recolectar la información, procesarla y divulgarla. También tiene la responsabilidad de confirmarla y comprobar los hechos. De ahí el valor fundamental del periodista y del medio de comunicación responsable, la credibilidad de la información ante la sociedad. La credibilidad es el capital fundamental del periodismo, independientemente del medio de comunicación donde trabajes. En la medida que las y los periodistas hagan su trabajo como corresponde, en el deber ser del periodismo, lógicamente la ciudadanía creerá en estos medios de comunicación. Y es el reto que tenemos todos los periodistas y los medios de mantener esa credibilidad. La expansión de las redes sociales ha elevado el flujo de información y la preocupación por el nivel de credibilidad. Por el exceso de noticias falsas e informativos digitales sin mayor respaldo y responsabilidad. Este crecimiento y este auge nos ha obligado como periodistas a ser más cuidadosos en la fuente de información que obtenemos y en la información que recabamos. Lamentablemente la desinformación es un elemento que se está volviendo muy común, sobre todo en las redes sociales en cuanto a la difusión de contenidos. Si hay algo que está restándole gravemente credibilidad al trabajo periodístico, es el mal uso que alguna gente del gremio periodístico y gente de fuera del gremio en general, hace el mal uso que hacen las tecnologías. Las noticias confirmadas, con fuentes creíbles y el rigor profesional para su divulgación, son elementos básicos para garantizar la credibilidad y confianza del periodista y del medio a la sociedad. La verdad que todos tenemos la capacidad de decidir cómo informarnos. Si se quiere vivir en un mundo de rumores o de cosas que no necesariamente sean ciertas, pues se vive ahí. De lo contrario, uno se informa siempre en los medios ya conocidos y con una trayectoria, pues que por años se ha venido construyendo. Vamos a tener credibilidad en la medida en que los temas que abordemos son los temas de interés público, son los problemas que afectan a la gente. Las palabras sobre los hombros del periodista está la tremenda función de construir también ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación también de no tomar información que no tengamos certeza de la fuente, como yo decía en un principio, de dónde viene. Ahora esto nos está obligando a corroborar la fuente. La credibilidad es el pilar fundamental del periodismo y los medios noticiosos. Un valor que se fortalece y se protege todos los días, como la democracia. Con imágenes de Everávalos. Un reporte de Luis Alberto López.